Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad regresamos después de unos días con videos de Dying Light 2. Y esta vez es solo para contarles y a la vez avisarles de la nueva entrega de este DLC que se está entregando justamente por partes. Y esta vez, cuando lo canjeemos, podremos obtener la primera parte del paquete Ronin. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita. De esa manera no se pierden de nada de Dying Light 2 por acá en Loot Gaming. Para empezar, quiero decir que si bien siempre es bienvenido nuevo contenido para el juego, para los que estamos jugando desde el inicio a Dying Light 2, este DLC y sobre todo este nuevo paquete de Ronin casi que ni nos va a servir. Es de nivel bastante bajo y algunos ya estamos en niveles bastante superiores peleando con zombies de nivel 6 o 7. Y en muchos casos, y la verdad este paquete de nivel 4, está bajísimo. Hubiese sido bueno que sea un equipo que escale junto con nosotros, pero en fin, parece ser que no será así y tenemos que conformarnos con esto. Sin embargo, para los que están empezando el juego y lo han hecho hace poco, sí veo cómo pueden verse beneficiados por este equipo. Así que disfrútenlo y úsenlo todo lo que puedan hasta que ustedes mismos suban de nivel y tengan que cambiarlo por algo mejor. Para obtener este nuevo contenido lo que tienen que hacer es lo mismo que con el anterior. Asegúrense de tener una cuenta de Techland sincronizada con la de su consola o plataforma desde la que estén jugando. Tienen que entrar a la tienda de su respectiva plataforma, descargar el contenido y después instalarlo. Para que una vez hayan hecho esto, dentro del juego ir al alijo de Aiden y poder mover todo el contenido a nuestro inventario y de ahí equiparlo. Un proceso algo engorroso para mi gusto, pero bueno, es lo que hay. Con respecto al equipo en sí, como adelanté es de nivel 4, estéticamente bastante interesante, pero que estoy seguro le servirá más a los que están empezando a jugar a Dying Light 2. Mientras que para los que ya hemos avanzado un poco en el juego, solo nos queda esperar a ese set de desafíos que está por llegar en marzo y que esperemos sea casi recién empezando ese mes para no tener que esperar mucho más y por ahí se rumorea que serán desafíos que tienen que ver directamente con el parkour. Bueno gente, si no quieren perderse contenido de Dying Light 2, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.